Víctor Hugo Rojas y a este punto nosotros, saludamos a nuestras unidades móviles. ¿En qué punto de la paz te encuentras? Buenos días. ¿Cómo está Héctor? 6 con 7 minutos de la mañana. Y las filas ya marcan el sector de lo que es la Plaza del Estudiante. En este punto masivo de vacunación como lo ha instalado la Universidad Mayor de San Andrés. A pesar de que se ha retirado esta disposición y exigencia del carnet de vacunación hasta el 26 de enero, las filas no se han retirado. Señora, ¿necesita el documento o es que necesita la vacuna? Necesito la tercera dosis. Y como es la moderna, pues estoy viniendo por esa vacuna. No quería la estracénica. Tengo que hacer fila porque a las 8 recién empieza la tercera. Sí, qué pena. Le agradezco. Son dos horas que la señora va a estar ahí esperando a que empiece la vacunación, no a que le toque, porque mira toda esta fila, Héctor, que se tiene en este sector. La gente ha llegado muy tempranito, ha estado desde, pues, las horas de la madrugada. Nos decían entre las 2 de la mañana habrían venido los que están primerinos. Estamos avanzando. Son más de dos cuadras las que la fila ya está a esta hora. Cuando estamos a las 6 con 8, 9 minutos. Mira, imagínate la fila que se está dando. La gente ha llegado bastante atenta. Se está viendo esta figura de utilizar el barrijo. También hay niños, los que también van a ser vacunados. Y, bueno, ha tenido buenos resultados este punto masivo de vacunación. Por lo menos ayer se hacía una evaluación. Y entraban, se dice, la vacunación de 30 en 30 personas. Eso, por fortuna. ¿Se habrán enterado de la disposición, Víctor Hugo? Víctor Hugo, quizás tú les puedas preguntar si se conocen un poco acerca de la última disposición. Esto no con el ánimo de que se vayan, sino simplemente de que lo tomen en cuenta. Sí, toda la razón. Para ver si están informados, vamos a consultar. Amigo, ¿tú sabes que ya no van a exigir el carnet? Sí, hasta el 22 o 23 de enero. 26 de enero. Ay, hasta el 26 de enero, sí, sabía. Aún así, ¿tú necesitas vacunarte? Sí, para mi inscripción necesito. Muy bien. Sí o sí. ¿Suscripción de dónde? De la universidad. Ah, ¿están pidiendo? Sí, o sea, sí o sí tengo que entrar. ¿Continuarán pidiendo, tú crees? Yo creo que sí, pero por seguridad lo tendré nomás. Muy bien. ¿Qué dosis te toca? La segunda. ¿La segunda? La segunda, sí, la primera ya la tenía. ¿Por qué no viniste antes? Por motivos de trabajo. ¿Ocupado? Sí, más que todo ocupado. Bueno, felicidades de todas maneras, a vacunarse. Ahí está. La gente también tiene información de esto, afortunadamente. También tomó conciencia de que, pues, es necesaria la vacuna. Amigo, ¿tú sabes que ya no van a pedir el carnet de vacunación? Yo creo que sí. Yo creo que van a pedir eso, que es obligado a todos. ¿Posteriormente? Claro que sí. Ahora se ha levantado por un tiempo. A la vez, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué dosis te toca? A mí me toca, ya tengo el sinopal, la segunda, dos horas, siguiendo por la tercera, el refuerzo. ¿Fuerzo? Exacto. Muy bien, ahí está. Cuidarse, amigo, la salud, importante. Y sigue la fila. Mira, se han traído banquitos, banquetas, algunos han venido con sus mantitas. Hay gente que está en el piso, inclusive, va a tener que esperar así hasta las ocho de la noche, de las ocho de la mañana, más bien. No lo pagaron. Y, bueno, se espera. Puntos masivos de estos han sido buenos. En San Francisco se ha visto que la gente se ha volcado de la misma manera. Y, bueno, esperemos tengan la celeridad. Y si es posible poner más personal para vacunar y así dar celeridad y agilidad a esto, pues será necesario. A ver, aquí está el primero. Señora, ¿a qué hora llegó usted? Él ha llegado. ¿A qué hora llegó usted, amigo? Diez de la mañana. Diez de la mañana. Sí. Desde ayer, perdón. Diez de la mañana de ayer. Estaba, pero, en la noche venía, dos mil diez de la noche. Diez de la noche. Perfecto. Ahí está. Ah, ya la reacción es asustar. Son los primeros que están en la fila. Han venido con las frazadas, un cartoncito le está sirviendo de colchón. Y ahí están. Este lugar ya se ha enmarcado a la distancia. En las carpas es donde se va a disponer el punto de vacunación masiva. Y aquí está la información. Vacúnese que se aplicará en la UNSA. Dice, primera dosis moderna, segunda dosis Sputnik, tercera dosis de refuerzo con la moderna, para quienes se vacunaran con Sputnik, Sinopharm o AstraZeneca. Vacunación de niños con la Sinopharm de cinco a once y de doce a diecisiete con la Pfizer. Horario de ocho de la mañana a una de la tarde, atrio del monobloque. Esta es la información que nos ha dispuesto la UNSA en este punto de vacunación masivo. Como ustedes han podido ver, las filas aún continúan. A pesar de esta disposición que se ha puesto de hacer una pausa en los controles del carnet de vacunación. Ayer las autoridades de esta casa de estudios superiores estaban también realizando un control para conocer cuántas personas habían acudido. Y como les decía, la fila era prácticamente extensa.